El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar La paciencia le pone sazón a la fe Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9 Y aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De Jesús A través del sufrimiento aprendió lo que era la obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación ¿Pero para quién? Para todos los que le obedece ¿Qué tipo de obediencia demanda Dios del ser humano? Dios demanda del ser humano una obediencia total Noé nos enseña lo importante que es la obediencia En la salvación del hombre Dios en un momento reveló a Noé su voluntad Génesis 6, 13 Dijo pues Dios a Noé He decidido y resuelto el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia Terror, intimidación A causa de ellos Y yo los voy a destruir Voy a destruir la tierra Y para preservar tu vida Y la vida de los tuyos Vas a construir un arca Génesis 6, 14 Construye un arca de madera resinosa Y haz cámaras en ella Y cubre con brea todas las rendijas del arca Por dentro y por fuera Para que no entre el agua Dios mismo le dio a Noé los detalles De la construcción del arca Y le dio un plazo Para llevar a cabo la construcción Génesis 6, 3 El Señor le dijo No voy a dejar que el hombre viva para siempre Porque el hombre No es más que carne Así que el hombre Vivirá solamente 120 años Porque en aquel tiempo La gente vivía Como Matusalén Por ejemplo 960 años Como Adán 930 años Así que les redujo La cantidad de años de vida Y así como Dios determinó el diluvio Determinó todas las medidas del arca Y una vez determinó Dios lo que quería hacer Le reveló a Noé su voluntad Así que Noé no iba a inventar nada Solamente tenía que obedecer Y Dios fue claro en su revelación Dios fue específico En todo cuanto Noé tenía que hacer Y fue justo Al demandar de Noé algo Que él podía hacer Así que se limitó A realizar todas las especificaciones Para cumplir con lo que se le había ordenado Y Noé a través de la obediencia Llegó a ser salvo Primera de Pedro 3.20 Dice Estos Hablando de otros Habían sido desobedientes en tiempos antiguos En los días de Noé Cuando Dios esperaba Mire cómo esperaba Dios Con paciencia Esperaba Mientras Noé construía el arca Mientras Noé construía el arca Donde algunas personas Ocho en total Fueron salvadas De las aguas Necesitamos Valor Para usar La fe Y con frecuencia Se escucha a la gente A las personas Lamentarse Por lo que no Emprendieron Porque le faltó Valor Para hacerlo Así que tienes que saber Que tienes Una vida en la tierra Para esforzarte Para creer Y para alcanzar Tus sueños Algunos tienen fe Pero les faltan Las garras Que quiere decir El coraje La valentía Para usar esa fe Para lograr Lo que desean Fíjense que una cosa Es tener piernas Y otra diferente Es usarlas Para caminar Una cosa Es tener mente Y otra cosa Diferente Es usarla Y este es el tiempo En que los cristianos Debemos hablar Y proclamar Las verdades Del reino Es el tiempo De poner en práctica Lo que hemos Aprendido Si no Te vas a pasar Toda tu vida Viendo como otros Hacen algo Pero vos no vas a hacer Nada Cada quien decide Ser espectador O protagonista De las proezas Que Dios Nos ha prometido Que haremos La Biblia Nos habla De una mujer Cananea Que finalmente Obtuvo un milagro Para su hija ¿Por qué? Porque la mujer Era insistente Molestaba Al maestro Y aunque Jesús Le dijo No Porque el pan Es para los hijos No para los perros Ella siguió Persistiendo Por un milagro Hasta que El Señor Le dijo Andate Tu hija Es sana Otro ejemplo Lo tenemos En el centurión Que también Pidió a los principales De una sinagoga Para que fueran A Jesús A pedir un milagro Un milagro Para su sirviente Un milagro Para su criado Porque él mismo No se atrevía A pedir el milagro Personalmente Pero al final Dio la cara Y obtuvo Su milagro Más aún Nosotros Siendo hijos De Dios Y coherederos Del reino Deberíamos Tener una mayor Convicción Para levantar Las manos Al cielo Y pedir Lo que necesitamos Y avanzar En el reino ¿Por qué? Porque él nos dijo Que iba a estar Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y si no has avanzado En la fe Es porque te falta Confianza O simplemente Porque no te hayas Merecedor De las promesas De Dios Porque las promesas Están ahí Y las promesas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Pero mucha gente No toma las promesas De Dios ¿Por qué? Porque no se haya Merecedor De las promesas Piensan que las promesas Que están en la palabra Son para otros No para nosotros Y el Señor dice Acercate con confianza Al trono de la gracia Y él te está llamando Acercate con confianza Al trono de la gracia ¿Por qué? Porque él sabe Que cuando te acerques Van a desaparecer Las pesadillas Y vas a poder pedir Que se cumplan tus sueños ¿Por qué? Porque Dios se complace En confiarnos Su amor Y también Su palabra Dios nos ha dado A cada uno Una medida de fe Que en primer lugar Creamos En nosotros mismos Y en las capacidades Y talentos Que él mismo Nos ha dado Para que nos Desarrollemos Como personas Por ejemplo Abraham creyó En lo que Dios Le había prometido Le dijo Vas a tener un hijo En tu vejez Pero no solamente Creyó Que iba a tener Un hijo En su vejez Sino que Creyó Que su fuerza Física Para procrear Con Sara Iba a ser Renovada Y fue Claro Claro que fue Primero tuvo Un hijo Con la criada Agar Después Tuvo el hijo Con Sara Y después Con Cetura Tuvo Cinco Más ¿Cuántos son? Siete Entonces Entonces el hombre Fue más allá De lo que Dios Le estaba dando Vas a tener Un hijo De la promesa En tu ancianidad Y el hombre Comenzó A intentarlo Quiere decir Que no fue Una sola vez La fuerza Sino que la fuerza Fue Renovada 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 Re Renovada Pero para ejercer La fe Se necesita Valentía Para convencernos A nosotros Mismos Que Dios Es capaz De cumplir Lo que nos Ha prometido Porque Él nos creó Únicos Y estamos Hechos A la medida De los retos Que Él Mismo Nos Demanda Entonces No hay problema Que no puedas Enfrentar ¿Por qué? Porque nuestro Padre Nos ha dotado De una medida De fe Exacta Para salir Adelante Así que Cada uno Con sus retos Lucas Capítulo 22 Verso 31 Al 32 Dijo Dijo también El Señor Simón Simón Es aquí Que Satanás Te ha pedido Para zarandearte Como a trigo Pero yo Le dijo El Señor Jesús A Simón He orado Por ti Para que tu fe No te falte Y una vez Vuelto Confirmá A tus hermanos ¿Qué le estaba Queriendo decir? Le estaba Queriendo decir Así Simón Simón Vas a ser Tentado Porque eres Porque eres Un hombre Inseguro Eres Un hombre Inestable Eres Como un Junco Como un Chuchillo De río Que el Viento Te menea De un lado Para otro Porque no has Aprendido A decir No Ni has Aprendido A decir Sí Para que Nadie Te mueva En tus Decisiones Por eso Es que el Diablo Quiere Sarandarte Pero aún Así El Señor No lo Dejó Solo Sino Que rogó Para que La porción De fe Personal De Simón Permanezca ¿Por qué? Porque Simón Tenía Una medida De fe Y si Él se agarraba De esa Porción Podía Superar El reto Solo Esa Medida Era la Que Él Necesitaba Para Superar Ese Momento Y para Convertirse Posteriormente En el Apóstol Pedro Que Conocemos Que Pedro Quiere Decir Piedra Cuando Hay fe Ni El Pecado Puede Detenerte Porque Detrás Está El Señor Jesús Intercediendo Para que Tu Fe No Te Falte Sin duda No Somos Perfectos Así Que Enfrentamos Tentaciones Pero Si Caes En Pecado No Dejes Al Señor Ni Dejes La Iglesia Porque La Medida De Fe Que Dios Te Dio Es La Que Necesitas Para Salir Adelante Todos Los Hombres Y Mujeres Que Quedaron Registrados A Lo Largo De Las Páginas De La Biblia Tuvieron La Medida De Fe Para Superar Sus Propios Retos Y Sus Propios Desafíos Por Ejemplo Noé Tuvo La Suficiente Fe Para Construir Un Arca No Para Tener Un Hijo Como Sucedió Con Abraham La Fe Que Él Tenía Para Que Era Para Construir Un Arca Abraham Tuvo Fe Para Procrear Un Hijo En Su Vejez El Hijo De La Promesa David Tuvo Fe Para Vencer A Goliat Neemías Tuvo Fe Para Reconstruir Los Muros De La Ciudad De Jerusalén De La Misma Manera Vos Necesitas Tu Propia Fe Para Tus Desafíos Personales Activa Tu Fe La Mente Tiene Como Celdillas O Divisiones Esas Divisiones Que hay En Un Panal De Miel Que Se Encienden Con Proclamas Para Hacer Lo Que Crees Que Puedes Hacer Entonces La Luz Se Enciende Y Tu Mente Comienza A Buscar Soluciones Fíjense Cuando una Persona Tiene Problemas Algunos Se Despatarran Otros Se Ponen Lúcidos Y Otros En Esa Lucidez Se Aquietan Para Buscar Soluciones Mucha Gente Puede Ser Bendecida Cuando Cree Que Puede Lograr Muchas Cosas Porque Quienes Tienen Fe Son Más Creativos Y Exitosos Porque Piensan De una Forma Distinta Retan A la Razón Se Enfocan En Encontrar Soluciones Para Lograr Lo Que Visualizan Porque La Fe Es Energía Pura Que Debemos Usar Para Alcanzar Nuestras Metas Vamos Tres La Paciencia Le Pone Sazón A La Fe Hebreos Capítulo 6 Versos 11 Y 12 Pero Deseamos Dice Pablo A los Hebreos Que Cada Uno De Ustedes Muestre La Misma Solicitud Del Principio Hasta El Fin Para Plena Certeza De La Esperanza A Fin De Que No Se Hagan Unos Flojos Perezosos Sino Imitadores De Aquellos Que Por La Fe Y La Paciencia Heredan Que Las Promesas Como Se Heredan Las Promesas Con Fe Y Con Paciencia Cada Personaje Bíblico En La Galería De La Fama De Hebreos Once Tuvo Fe Pero También Tuvo Paciencia Para Esforzarse Para Alcanzar Sus Metas Que Es Paciencia Paciencia Es La Capacidad De Esperar Hasta Obtener Lo Que Hemos Creído Noé Creyó Y También Tuvo Paciencia Para Construir Un Arca Durante Que Tiempo Ciento Veinte Años En Medio De Crítica De Murmuraciones De Acusaciones De Burlas Abraham Tuvo Paciencia Para Esperar Por El Hijo De La Promesa Veinticinco Años José José Fue Paciente Y Tuvo Una Prueba Que Duró Trece Años Esclavitud Cárcel Deshonra Hasta Que Vio Sus Sueños Cumplidos Así Así Que Las Promesas Se Obtienen Con Fe Y Paciencia Y La Fe Se Sazona Con Paciencia Porque La Paciencia Genera Esperanza Y La Esperanza No Avergüenza A Veces Tenemos Fe Creemos Que Se Puede Pero Luego No Tenemos La Suficiente Paciencia Para Que El Sueño Se Cumpla Siempre Queremos Resultados Inmediatos Porque Los Problemas Nos Ahogan Y Usamos La Fe Para El Momento De Dificultad Pero No La Usamos Para El Proceso De La Espera Hasta Lograr Lo Que Anhelamos Debemos Tener Fe Para Superar Los Problemas Y También Para Realizar Nuestro Sueño Aunque Esto Tome Tiempo Las Pruebas Que Enfrentamos Nos Mueven A La Paciencia Que Sumada A La Fe Nos Hacen Heredero De Las Promesas De Nuestro Padre Cuatro La Vergüenza Es El Riesgo De La Fe Romanos Capítulo Cuatro Verso Diecisiete Al Diecinueve Le Dijo Dios Abraham Te Padre De Mucha Gente Delante De Dios No Tenían Ni Hijo Ni Seña Siquiera Estaba Criando Un Sobrino Que Al Final Le Hizo Ocha Y Media ¿Cómo Se Llamaba El Sobrino Lot ¿Por qué? Porque Él No Tenía Hijo Y Sin Embargo Dios Le Dijo Te He Puesto Como Padre De Mucha Gente Delante De Dios A Quien Creyó El Cual Da Vida A Los Muertos Y Llaman Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen El Abraham Creyó Dice En Esperanza Contra Esperanza Para Llegar A Ser Padre De Mucha Gente Conforme Dios Le Había Dicho Así Será Tu Descendencia Y No Se Debilitó En La Fe Al Considerar Su Cuerpo Muerto Porque Su Cuerpo Ya Estaba Como Muerto Dice Siendo Casi De Cien Años Ni Tampoco Consideró La Esterilidad De Sara Su Mujer O sea Que aquí La Biblia Dice Que la Esperanza No 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 Verguenza No Y El Riego De La Fe Es La Verguenza Muchos No Se Riegan A Tener Fe ¿Por Que? Porque Quieren Evitarse La Vergüenza Pero En Escritura La Gente Creyó Y Se Arriesgó A Pasar La Vergüenza La Vergüenza De Esperar Si Iba A Suceder Tal Como Ellos Estaban Diciendo O Tal Como Dios Les Estaba Diciendo O Tal Como Ellos Esperaban ¿Qué Tal Si Termina El Arca Noé Y No Llueve Imagínense El Arca Bien Hecha Bien Calafateada Pintada De Negro Con Brea Y Todo Y Él Espere Y Espere Y No Llueva ¿Qué Hubiera Hecho Josué Si Luego De Darle La Vuelta A Jericó Durante Siete Días Los Muros No Caían Griten Ahora Por Jehová Ay Nada No Caía Ni Un Ladrillo ¿Qué Hubiera Pasado Con Abraham Si Después De Anunciar Tanto Que Iba A Ser Padre De Multitudes El Hijo De La Promesa No Llegaba De Seguro Que Hubieran Hecho El Ridículo Pero Se Arriesgaron Por Fe Igual Hizo Moisés Prefirió Dice La Escritura El Vituperio La Humillación La Vergüenza Y El Rechazo Antes Que Vivir Con El Faraón Jesucristo También Hizo Lo Mismo Sufrió El Oprobio La Vergüenza La Degradación Pasando Por El Sufrimiento De La Cruz Donde La Gente Le Decía Si eres Hijo De Dios Bájate De La Cruz Como Es Que Redificabas El Templo En Tres Días Sufrió La Vergüenza Para Salvarnos Con Su Sangre Pero Al Tercer Día Se Acabó La Vergüenza Y Vino La Gloria Por eso Es Que Jesús Es El Autor Y Consumador De La Fe Y A Cada Quien Le Dio Una Medida De Fe Así Que Cuando Usas Tu Fe Y Tu Paciencia Te Arriesgas A Pasar Vergüenza Pero Sabes Que Debes Intentarlo La Vida Es Un Riesgo Hasta Al Nacer Te Arriesgaste Porque No Supiste Quien Eran Tus Padres Pero Sobreviviste Porque Era La Voluntad De Dios Quien Te Dio La Fe Así Que Tené Paciencia No Tengas Pena De Hacer Avergonzado Por Tu Fe La Biblia Dice Que Dios No Nos Va A Dejar Avergonzado No Va A Dejar Avergonzado Aquellos Que En Él Confían Entonces Que Tenemos Que Hacer Asumir El Riesgo Que Dios Nunca Te Va Dejar Solo Te Va A Acompañar Todos Los Días De Tu Vida Bien Pónganse De pie Entonces Comiencen A hablar Al Señor Dios Los Está Retando A Cada Uno Dios Le ha Dado Una Medida De Fe A Cada Uno Dios Le ha Dado A Cada Uno Un Reto Dios También Es El Que Pone La Paciencia Para Esperar Y La Vergüenza Es Un Riesgo Indispensable Para Ver Tus Promesas Cumplidas Pero Dios Que Es Bueno Nos Da La Oportunidad De Hacer Las Cosas Mejor Y Por Eso Nos Pone Tantos Ejemplos En La Escritura Ejemplos Para Que Nos Nosotros Imitemos Para Que Desarrollemos Nuestra Fe Para Superar Nuestros Problemas Para Que Nuestros Sueños Se Cumplan Él Dijo En Su Palabra Que En Los Postreros Tiempos Derramaría De Su Espíritu Sobre Toda Carne Mujeres Y Hombres Siervos Y Siervas Nos Invita A Soñar A Soñar Sueños Sueños De Él Visiones De Él Retos De Él Y Porque Dios Es Bueno Todavía Nos Tiene En La Escuela De Entrenamiento Pero Ya Quiere Que Nosotros Nos Graduemos Que Venzamos Nuestras Deficiencias Que Venzamos Los Riesgos Que Desarrollemos La Paciencia Que No Evitemos La Vergüenza Sino Que Creamos Por eso Nos ha Puesto Ejemplo A Noé Nos ha Puesto De Ejemplo Abraham A Josué De Seguro El Diablo Le Susuraba Van A Hacer El Ridículo Van Hacer El Ridículo Van Hacer El Ridículo Pero Se Arriesgaron Se Arriesgaron Y Quedaron Registrados En El Libro De La Fama Dios Es El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Y Nos Ha Dado Una Medida Única De Fe Usa Tu Fe Usa Tu Paciencia Arriesgate A la Vergüenza Pero Inténtalo Inténtalo No te Detengas Inténtalo La Vida Misma Es Un Riesgo Así que Inténtalo No tengas Pena De Ser Avergonzado Que Dios Solamente Avergüenza A los Que Andan Con Soberbia Pero Si Eres Humilde Y Confías En Él Jamás Serás Avergonzado Tener Fe Que Él Va A Actuar Que Él Va A Ser Efectivo Los Resultados Y Comienza A Caminar En Tus Promesas Asumir El Riesgo Dios No Te Así Que Decir Al Señor Señor Cuenta Conmigo Cuenta Conmigo Dios Todo eso Es verdad Me Avergonzado Me Limitado No He Creído Que Yo Puedo Cuando Tu Palabra Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Así Que De Aquí En Adelante No Quiero Ser Más Un Panada Dios Quiero Arriesgarme Porque Vale La Pena Jesús Se Arriesgó A Bajar A Este Mundo A Que La Gente Lo Considere Como Nada Como Un Desechado De Dios Pero Dios Le Dio Un Nombre Que Sobre Todo Nombre Y En El Nombre De Jesucristo Hay Poder Así Que Dile Al Señor Yo Quiero Yo Quiero Ser Un Ejemplo De Fe En Esta Generación Yo Quiero Ir Hacia Adelante Yo Quiero Ejercitar Las Proezas Tuyas Quiero Honrar Al Dios Que Me Eligió Quiero Honrar Al Dios Que Me Buscó Hasta Que Me Encontró Y Conquistó Mi Corazón Gracias Por El Privilegio De Haberte Conocido Te Bendigo Dios En El Nombre De Tu Hijo Amado Jesús Aleluya Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y El Domingo A Las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto T